Hoy me encuentro muy lejos, muy lejos, de la tierra que me vio nacer De mis padres y de mis hermanos, y del barrio que me vio crecer La nostalgia me destroza el alma, y quisiera volverlos a ver El recuerdo se me hace tristeza, la tristeza me hace llorar Y entre llanto parece que miro, a mi pueblo y a mi dulce hogar Y también a mi madre bendita, que sin duda por mí ha de rezar Yo ansío con todo mi ser, regresar a mi pueblo querido Y mi Dios me lo ha de conceder, pa' morirme allá con los míos Es muy triste encontrarse ausente de la tierra donde uno ha nacido Y más tristes y no están presentes, los amigos y los seres queridos Que el destino nos hizo dejarlos, mas del alma jamás ha podido Yo he vagado por grandes ciudades, por sus calles rete bien alumbrados Pero nunca he olvidado a mi pueblo, y ni pienso olvidarlo por nada Aunque tengan sus casas de adobe, y una que otra calleja empedrada Yo ansío con todo mi ser, regresar a mi pueblo querido Y mi Dios me lo ha de conceder, pa' morirme allá con los míos Y mi Dios me lo ha de conceder, pa' morirme allá con los míos Gracias.